1987 es un año excepcional para el mundo del videojuego. Las sagas conocidas internacionalmente como Metal Gear, Final Fantasy, Mega Man, Street Fighter, Double Dragon y Maniac Mansion, por poner unos ejemplos, comenzaron este año. Pero para el desarrollo del software español también fue un año increíble. OperaSoft lanzó dos de los títulos más famosos de nuestro país. Uno de ellos fue la abadía del crimen, del que ya os hablamos en un capítulo anterior. El otro fue el juego del que os hablamos hoy, Livingstone Supongo. El misionero y explorador David Livingstone lleva años sin dar señales de vida tras desembarcar en África para encontrar la fuente del río Nilo. El diario New York Herald envía a nuestro protagonista Henry Morton Stanley a buscarle. Conocedor de los peligros a los que puede llegar a enfrentarse, parte con un boomerang, un machete y varias granadas para poder defenderse, además de una pértiga con la que alcanzar lugares difíciles. Esta es la premisa que nos presenta Livingstone Supongo, una aventura desarrollada por OperaSoft originalmente en 1987. Livingstone Supongo es un buen ejemplo del desarrollo español de los 80. Buenos gráficos, dificultad endiablada y un argumento original. Basado en un hecho real, el juego tiene una mecánica de acción y plataformas mientras exploramos el laberíntico mapeado en pos de las joyas necesarias para avanzar la aventura. Pero lo ambicioso de sus planteamientos también le pasa factura. La altura de nuestro salto depende de la carrerilla que tomemos previamente y esto es bastante difícil de calcular cuando los enemigos de la pantalla no nos dan descanso. Además, algo muy típico de la época, una mala entrada en una pantalla o un poco de mala suerte puede dar al traste a todas nuestras vidas de manera injusta. En ocasiones las soluciones no parecen lógicas y también tenemos que controlar nuestra sed y nuestra hambre. Aunque, personalmente, soy tan mal jugador que nunca muero por estas últimas causas. La selección de armas era, sin duda, uno de los puntos más atractivos del título. No era un juego de acción al uso, cada objeto respondía de manera muy diferente y nos obligaba a pensar con rapidez cuál era la forma más efectiva de usarlo y con qué fuerza, porque, al contrario que muchos juegos de la época, teníamos que calcular con cuánto ímpetu lanzábamos el objeto. ¿Habéis visto ese boomerang? El tener que recogerlo sin poder lanzar otro hasta que lo hacíamos o este salía de la pantalla, y la curvatura de su vuelo… Ese tipo de cosas eran las que nos flipaban en la época. Bueno, y unas tetas pixeladas también. El cuarto objeto es, probablemente, la causa de la mayor cantidad de muertes de este título, la pértiga. Podemos realizar acciones espectaculares, sí, pero también puedes perder muchas vidas al no caer donde calculaste. Livingstone posee grandes adaptaciones para cada una de las plataformas donde se programó. En cada una de ellas se aprovechó el hardware que tenían disponible, y no echamos nada de menos entre versiones. Sí que es cierto que las diferentes resoluciones de pantalla podían influir levemente en la jugabilidad, pero muy levemente, no al nivel de, por ejemplo, Abusing Bell Profanation. El juego solo posee banda sonora en la pantalla del título y en un par de lugares más. El resto del juego solo nos acompañan los efectos de sonido que, además, son bastante escasos. De esta parte, el juego solo nos acompañará. Gracias por ver el video. 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 Y entre ellos, Livingstone era un producto magistral. Poco a poco avanzábamos en esta complicada y difícil aventura, cada día un poquito más cerca del Dr. Livingstone. ¿El final? Bueno, mejor no desvelarlo. Pero si queréis una pista, tuvo secuela. Recuerda que puedes apoyar este show en nuestra página de Patreon. Pulsa aquí para más información.